DJ del Nuevo Milenio Voy a cantar un corrido a un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre se llama Lanzoba A toda raza a todos sus enemigos pregunté lo que les pasa El limón de T.A.S. rancho que lo vio nacer Y en la Baja California ahí lo vieron crecer Tiene muy buenas influencias aunque no lo quieran creer De Julián para Tijuana, de Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias todas se las ha brindado Por México y extranjero es un hombre respetado Dijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas A un lado de Juliaca DJ del Nuevo Milenio Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Solamente un compañero Que su primo suvenal En las buenas Y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Targa su balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuente onda DJ del Nuevo Milenio Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Juliaca, Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es un hombre López del Transo Tiene Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo Lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte Por suerte y no lo mataron Cuando un niño Sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer Lo cumplió Porque le cambió La vida Israel Israel su hermano dice Por suerte Por suerte Por suerte Por suerte Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Trae una super bonita con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Yo con la banda así me divierto, y al que se muere pronto lo entierro Pa' que llorarle al que no escucha Así le dice el famoso Tonifierro De la famosa tierra caliente Como han nacido, hombres valientes No les importa nada la vida, y de esos hechos están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador, donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no dure, se lo deben de creer A extraño a Tony, jamás se animan todos aquellos que no lo quieren Porque ya saben que nunca engañan y donde quieran Tony, y entonces se mueren Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más lucha, van derechito al altar Año del 73, el mes de marzo fue infierno Mataron a Juan Cantú, los agentes del gobierno Lo apodaban el coyote, a su apodación no Por ser astuto y ladino, también de mucho valor Aprendieron a Daniel Faltaba Juan en la lista Faltaba Juan en la lista Los perseguían a muerte porque eran contrabandistas Juan en la lista Juan llegó en su camioneta, para salvar a su hermano Se topó con los agentes, con la pistola en la mano Lo agarraron a balazos, demostró que era valiente Al primero que mató, le pegó un tiro en la frente Al primero que mató, le pegó un tiro en la frente Juan muy herido de muerte Llegaba su camioneta Llegaba su camioneta Pero no pudo alcanzar, agarrar su metralleta Música 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 Meterse en vidas privadas Que ningún tiempo ha servido Música Pongan atención señores Para que escuchen el corrido Lo que pasó en un ranchito Música Los cabalas del cedrito Famosos por su dinero Música Se burlaban de Belén Música Porque era pobre y sincero Y eso trajo consecuencias Hoy con el tiempo lo vieron Música El tiempo siguió su curso Los cabalas se burlaban Música Al llegar a Culiacán Un día a Belén lo esperaban Armados con metralletas Eran cuatro los que estaban Música Música Se soltó la balacera Las metralletas sonaban Música Y Belén con una súper El juego les contestaba Rodaba como el moreño Los balazos se quitaban Música Música Fue Jorge y sus pistoleros Los de a Belén les salieron Música Y en aquel enfrentamiento A Jorge barrió primero Lo dejó en silla de ruedas Como pago a lo que hicieron Música Música Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landero Por los valientes temidos Música Le mataron Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Mis soleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Música Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Música Música Nunca carga pistoleros Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, vuela, palo, pido Por destino a la venta Durango ha sido bonito Por sus finales hermosos Música Tiene sus hombres valientes Que siempre han sido famosos Muy serios y respetuosos Por la mala peligroso Música Del ranchito del potrero De allí les traigo el primero Música Música El porfirio del tranchaide Firme bueno es muy sincero Le gusta jalar la banda Aunque le cueste dinero Música Un fracaso muy costoso No quisiera ni decirle Música El señor abranza mudió De gancho vino a servirle Pero gracias al dinero Porfirio se encuentra libre Música Música Una treinta y ocho macheros De esas de los siete chinos Música Nunca se separa de ella Así lo hizo el destino Así lo hizo el destino Con sus cuatro cargadores Por todos y todos los caminos Música Por muchas las muchachas Música Que porfirio se ha llevado Música Pero siempre por la buena Música Ni una la fuerza ha arrastrado Y aunque su nombre maduro El recuerdo le ha quedado Música Música Pero no se les ocurra Un día quererlo matar Alcanzando la velocidad Música Música Carretera de Novales Aquí te voy a cantar Y a un bronco azul muy bonito Que he seguido de pasar Del joven que lo maneja Su nombre voy a nombrar Música La estatura no hace al hombre Al hombre lo hacen los hechos Aquí les traigo el corrido De uno más de los derechos Se la rifan con cualquiera No más que le hablen derecho Música El azar quintero es hombre Por varios reconocidos Muchos quieren asustarlo Pero con él no han podido Música Trae una cuarenta y cinco Y un valor muy bien medido Música Víctor Quintero su primo Compañero Compañero inseparable Si algo le pasa a uno de ellos El otro busca el culpable Las mujeres los persiguen Por su modo tan amable Música Sinaloense cien por ciento Donde quiera lo comenta El azar quintero ha sido Una persona que cuenta Música Agentes ricas y pobres Trata igual y no se afrenta Música La laguna colorada Ahí va un saludo sincero Ahí va un saludo sincero Ya le cante su corrido Al compaéle a San Quintero Música Voy a cantar unos versos Para que conozcan bien A un hombre muy apreciado A un hombre muy apreciado Lleva por nombre Javier Música Torres Félix se apellida Y es un amigo sincero Y es del llano del refugio A un lado del comedero Música Comandante de rurales Y el cargo no le hizo daño Javier se rifó la vida Fueron como unos siete años Música 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 No es valiente, no es cobarde Todo el tiempo lo ha mostrado Las veces que se ha presido Que ninguno se ha dejado Música Cuenta con un buen amigo Que se trata de tu acerca A que de sus iniciales Del rancho laguna seca Música La tambora sinaloense Las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias Porque es muy enamorado Música Siempre carga un pistolero Que lo cuida en todos lados Dispuesto a perder la vida Es Alberto alias del Mayo Música Así es trabajo yo Música 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 En un carro gran Marquis Y barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Música Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Música Hiriendo a gente inocente Que cruzaba El boulevard Música Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Música Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Música Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Música Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque él ya muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Música Tenía que ser sinaloense De la familia Salsino De la familia Salsino Música Se llama Jorge García Herrán segundo apellido Música Música Muy querido por las hembras Terror de sus enemigos Rancho de lo de Duarte Que allí Merito es nacido Música Que es un hombre derecho Nadie lo debe dudar Música Siempre que se le ha ofrecido No se ha sabido rajar A las pruebas se le emite Cuando lo quieran talar Música Música Carga muy buena pistola También un cuerno de chivón Y como es muy desconfiado Siempre lo lleva consigo Música 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 Hay veces que Jorge gana Otras veces le han ganado Y en cuestión de los amores También les ha afortunado Música 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 De Culiacana, Tijuana De California, Arizona Música Música Su nombre ya es comentado Por toditas esa zona Los casinos de Las Vegas También conocen su historia Música Música Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques Música No es porque yo les resuma Que sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita a la muerte Música Música Yo me la paso en la sierra Ciudades y rancherías Música Música Y si dicen que a Gonzales Lo busca la policía Me voy pa' Estados Unidos Para perderme unos días Música Música Donde la DEA me persigue Música Por la invasión traen permiso Música Se llevan la mejor parte Si hay algún decomiso Los cingos nunca la queman La mayoría son vacisos Música Música Yo traigo un puerno de chivo Y una super muy bonita Música Música Me limpian bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno no aprieto Luego la muerte vomita Música Amigos en reclusorios Tengo en el norte y oriente Tengo en el norte y oriente Música Música Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Música Música Si alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Cuando es el hombre formal Es una bomba de tiempo Está a punto de tronar Música El con su pistola escuadra No se ha sabido rajar Ay, vale que no lo que a ver Si lo llegan a dudar Le gusta la vida recién Y las emociones fuertes Es amante del peligro Del brazo anda con la muerte Su nombre es Lázaro Sánchez Ténganlo siempre presente De aquel rancho de las flechas Mucho valiente ha salido De lo que yo estoy cantando Las cruces son mis testigos De ahí me ruen Lázaro Sánchez Amigo de los amigos Tiene buenas amistades Que pesan oro monido El señor Rosario Aispuro Y también José Castillo Miguelito Ruiz Martínez Y el jefe de Calallío Si te mira en un aprieto Seguro es que está contigo Sin saber si va a la tumba O tal vez vaya al presidio El enemigo de injusticia El valiente y decidido Ya me voy de Culiacán Voy pa'l pueblo Sanoloma A visitar a un compadre Que es una fina persona Si no le gustó el corrido Pues a ver si me perdona Al cantar este corrido Me encuentro desesperado De un toro del comedero Por todo es muy respetado Así comienza la historia Del amigo Juan Machado Él radica en California El dinero le ha gustado Las hembras ya ni se digan Pues es muy enamorado La que no quiere a la buena A fuerza se la ha llevado En una ranger de lujo Linda y muy bien equipada Él se pasea muy tranquilo Porque no le teme a nada Con su tejana de lado Y su pistola facada Y ahí le voy saluda al señor Alejandrino Lugo del comedero Oiga Estado de Sinaloa Tú si tienes buena fama Tú si tienes buena fama Eso dice Eso dice no lo niego Dice Juanito Machado Para algo se hizo el dinero Que cante Chalino Sánchez Versos de Tino Quintero En todas sus lindas joyas Él trae su nombre grabado Las cachas de su pistola De diamante extra y bañado Si se siente muy orgulloso Decídalo a su estado Vuela Gabila del norte Y ponte muy abusado